Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Y te juro que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien 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 Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a cantar un corrido Alto del público entero De un valiente que tenemos En mi estado de guerrero Que arrimó su valentía Hace contra del gobierno Sería a las diez de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a sol y un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par y el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Dígale que venga a traerme No cantarás desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en Empezio López No le ha trindonio a mi padre Se metieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Empezio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios de ella la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Dónde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido De un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita A un gallo de costa grande Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes Allá en su luz de pez José María se dispuso Un bochiladita a su casa Ricardo saca tu treinta Porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Ahí dice José María No lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones Como al volar a Saloma Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres Al estilo divinado Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Las flores de tu florero Son como tu desbonita Pero qué bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré el florero Y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Es mío Corazón dime Es mío Todo lo hermoso Que tienes Con tus defectos y virtudes Me enamoré De tu vida y tus costumbres Empecé a querer Empecé a querer En el amor y la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas Para qué Para qué A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas Si tú te vas Enseñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Enseñame a vivir sin ti Si tú te vas 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 Una por una las letras de tu nombre Una por una las voy a maldecir Una por una las horas de tu vida Mientras que vivas te voy a hacer sufrir Voy a cobrarme la deuda al cien por ciento Voy a tratarte con saña criminal Te haré que llores con tanto sentimiento Que se te seque hasta el alma de llorar No quiero arriesgarme a que Dios te perdone O el cielo se olvide De hacerte pagar Aquí frente a frente sufriendo en la vida Eso que me hiciste lo voy a cobrar Mis noches amargas, mis horas de llanto De una por una las vas a llorar No quiero arriesgarme a que Dios te perdone O el cielo se olvide De hacerte pagar De hacerte pagar A ti frente a frente sufriendo en la vida Eso que me hiciste lo voy a cobrar Mis noches amargas, mis horas de llanto De una por una las vas a llorar Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que no quiere saber más de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que mis hijos lo vean diariamente Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Ingeniero Y la gente que a veces me ha visto Y la gente que a veces me ha visto Y la gente que a veces me ha visto En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Nos topó una camioneta con las luces apagadas Y ahí los que viajaban sabían que haciendo buscaban Eran arroz, endorramiento, Humberto y Pasticio Ramos Eran tres buenos amigos que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban serán unos calentados Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados, muy juntitos sobre el puente Rosendo después vestía con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio, es de lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien recuadrado Un enfermo Un enfermo era fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bien recuadrado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Que ahora es año herido, aprovecha la ocasión No hay que vivir convencido, que el más camino es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre A Dios todos mis amigos, se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Las flores de tus floreros son como tu desbonita Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero qué bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la fio faena Que era tuya con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Cuando se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Como el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José R.A.N. a mi nuevo Carvalholla No lo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi casa Cuando hace jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían saber Hasta el lunes como a la hora de la tarde Se fue Raimundo que lo fuera José Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si se Raimundo al conocerlo lo que era Yo te perdoné Yo te perdoné, ay ya doble la odio no hay nada Recibo parte del municipio de Atoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos que nos regresa pronto Así que dices a los padres de la era Los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Y yo te perdoné, ay ya doble la hora de la tierra Y yo te perdoné tu madre Y yo te perdoné de ti Y yo te perdoné tu familia Y yo te perdoné la vida Compré y mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Lagoseles Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros de tu Virgen A mucha gente ha curado De diferentes lugares Tiene gente a pendejar El día de la candelaria No se puede ni pasar A mirarte Virgencita A tu incompara verdad Con la devoción más grande Virgencita yo te pido Para caminar tranquilo Siempre hay cines y tendras Para caminar tranquilo Virgencita de los lagos Virgencita de los lagos Yo siempre estaré contigo Virgencita de los lagos Y de rodillas te pido Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije que muchas veces Te llamaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te deja querer Mas en tu caso Por ser la más creída Te dije que llamaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor Se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro bien Y te juro que te quieres Porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor Ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche de placer Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la más creída Te dije que llamaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor Se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que... Y te dije que quiero Porque siempre te decí Porque siempre te decí Que no quererte jamás Quiero quererte jamás Estoy agradecido por tu noche de placer Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, y tu eres primavera Tu llevas en tu ser, pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo Mi piel en el amor, lo traigo diabolengo Rompiendo corazones, me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, para ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego siempre encodrecego que te aleje si te da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lucha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando tengo sano, cuando estoy herido Fue medio a misión, amigo de las parras Mi nave es un timón, navega sin amarras El otro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, para ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego siempre encodrecego que te aleje si te da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lucha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre inspirando a los vicios Pero digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre inspirando a los vicios Yo soy pobre inspirando a los vicios Yo soy pobre inspirando a los vicios Y eso va para toda la raza Julio San Sinaloa ¡Sí, señor! Qué bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis querida Por culpa de mis queridas empiezan a regañar Si ya apures mi chatita ni te ves a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Y le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Mira mi brazo, prenda mi herida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tu dulce nariz, quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo beber Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque Y dejaré de amar, ¿verdad? Y dejaré un día el destino que ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Y en tus labios está mi poder Que estaré muy bien Y en tus labios está mi familia Y en tus labios está mi querer Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besos que nos dimos en el río Con su voz que está temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de, seguir amando, si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de, seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, de eso canto una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de, seguir amando, porque eres mujer bonita Como en aquellos tiempos, de nuestra juventud Mi corazón añora, tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Aún sigo enamorado de mi, linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Que Dios te guarde para mí, eternamente Ya nuestro pelo negro Ya nuestro pelo negro, de blanco, se visteo Aún sigo enamorado de mi, linda esposa 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 Que Dios te guarde para mí, eternamente Que Dios te guarde para mí, eternamente Aún sigo enamorado de mi, linda esposa 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 la esposa La esposa El man Bahía Ese Easy El arко En el Hogar La esposa El cor Centervo Reir Te GC Feliz Saliré mi camino, siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero ¿Pensaste mejorarte con los amores de bonrito? Que feliz se la pasaste con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era él ¡Y échale, compa, chapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chula! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chula! ¡Y gente, no vales muchísimas gracias! ¿Para qué te pones triste si es inútil de que llores? Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora que encuentro amorcito, me toma mis amores Para mi tía Lulú, ¿dónde andas? ¡Woo! ¡Woo! ¡Mi carnav, el huilo! ¡Ahí andas jugando voleibol! ¡Ja, ja, ja, ja! Te calibre mi camino, siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¡Ja, ja! Se llama amigo A veces amigos de Phoenix, Arizona Con todo gusto Amigo de los hombres ¡Ja, ja, ja, ja! Con esa cara de pena Me puedes perder con alguien Que a mí me jugó a la buena Te dije que no confiaras En esa paragonia En esa paragonia Te dije que no confiaras A ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las chas y de luego Las frutas focas y las piernas de mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato No dejen de algo No dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las chas y de luego Las frutas focas y las piernas de mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato No dejen llorando No dejen sufriendo Amigo no tengas pena Brindemos por el fracaso Brindemos que al fin de algabón Nos cura con otro brazo También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Para estos tonos amigos Las mujeres malas son como la lana Las chas y de luego Las frutas focas y las piernas de mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato Aunque a poco rato No dejen llorando No dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las chas y de luego Las frutas focas y las piernas de mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato No dejen llorando No dejen sufriendo Se llama ¿Con qué me paga? Muchísimas gracias Ande comadre ¿Cómo está usted? Ey, no me vayas a largar por la pastra ¡Qué bonito, qué bonito, compadre! ¡Esto sigue, venga! ¡Ustedes toquen, ustedes toquen! ¡Y arriba las mujeres! ¡No se oye! ¡Y arriba las mujeres! ¡Vamos a cantar un pedacito! Dice ¿Con qué me pagas El cariño que te tengo? ¡Ay, ay, ay! Solo convente Que el amor Es satisfecho ¿Con qué me pagas Las ofensas ¿Qué me has hecho? Y ahí debajo José Juan ¡Ándale! ¡Oye! ¡Tu canción viejo! Esperando Esperando ¡Y grata ¡Ay, con otro Lo pagará! ¡No lo pagará! ¡Ahí te van, José Juan! ¡Ahí te van, José Juan! ¡Con esta! ¡De corazón para ti y todos tus amigos! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, de lea! ¡Mande! ¡Y arriba, Sinaloa, chaparrita! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo niego Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Esas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Al con otro pagarás Y ya está y 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